Música Os presento a María José La que no trabaja, solo viene a posturear Exacto, el otro día se libró de frotar No, pobrecilla Trabajaba No, sí, sí, trabajaba de verdad, cobrando dinero No dejándose el lomo gratis Sí, así tengo los bolsillos llenos Pues bueno, tenemos a José preparándose por aquí Creo que está buscando la radial o algo No sé dónde coño está Bueno, pues Bueno, ha ido a buscar la trompeta Y ha intentado tocar la trompeta Sea como sea, hoy es la sesión 2 Y como veis, tengo refuerzos Hoy el objetivo, ¿cuál es María José? ¿Sabes cuál es? ¿Qué te resucionas? Vale, muy bien Y hacer ventanas Y hacer ventanas, efectivamente Porque vamos a intentar instalar dos ventanas Una que irá en la parte trasera Y otra que irá en la parte interior Y la claraboya Y aquí tenemos a José Aquí lo tenéis A José ya lo conocéis A María José Bueno, os la he presentado hace un ratillo ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, José? A ver Chicos, hola Hola de nuevo Bienvenidos a esta sesión de camperización De una Ibeco Daily del 2004 Estoy bien acompañado, como siempre Por José Y por María José Y la verdad es que, como siempre Va a ser José que nos va a explicar Cuál es nuestro objetivo ¿Qué es lo que vamos a conseguir? No lo sé Pero, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy va a ser Quitar todo lo que es el óxido Y cubrirlo pues con un spray antióxido Muy bien Y si nos da tiempo Pues colocar alguna de las ventanas O alguna claraboya La finalidad Sí o sí Tienen que quedar cubiertas Todo lo que sea óxido Vale ¿Tanto de dentro como de fuera? Como de dentro Solo como de dentro Vale, ok Bueno ¿Queréis añadir algo más? María José ¿Tienes algo que decirle a toda esta gente? Nada más que añadir Recuerda que tienes que mirar el puntito negro Ay no, nada más que añadir María José es nuestra modelo de culo Sí La modelo de espalda Si la seguís en Bekigo Pues la conoceréis seguro Por su culo Evidentemente Y José es el modelo de cara De Bekigo Tenemos el de culo y el de cara Ya ves tú qué cara, ¿eh? Bueno, una de las cosas es que Si vamos a utilizar la radial para quitar el óxido No me hagáis esto No ¿Por qué? Me lo ponéis así de canto Y vais rascando así De esta manera Para ir quitando Porque si no vas a atravesar el metal De esta manera Lo limpias un poquito Y suavemente Con mucho tacto Ya está Hostia, pues la verdad es que Son de estas cosas que Que hay que saber Lo que te iba a decir ¿No teníamos por ahí un disco Que era como de nanas o algo así? ¿Puede ser? Sí, también Se puede utilizar Podríamos probar Si tenemos suerte Y tenemos un disco de este Lo probaremos Y si no, como tú dices Porque si no, sí que es cierto Que claro Si vas con cuidado No tiene por qué pasar nada ¿Al lío? Sí ¡Vamos! 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 Bueno, María José está marcando Todo Todo Básicamente porque Fijaos que Es eso Picadas Picaditas Óxidos y demás Hay un cojón Por no hablar Por ejemplo De toda esta franja Que ya en el primer vídeo Ya os enseñé Así que lo va a flipar Pero esto que se agona Aguante Claro Y la radial No sé si va a poder Ya No sabemos vendir ni lo que es Ni aquí arriba Hay un poquito de óxido Así que Todo tiene Su final de relación No sé Es muy difícil Para mí Es muy difícil Todo Pero bueno No sé Oye Es eso Como estar ahí Es tan difícil Que pueda Casi todo lo que él dice es la cintura que ha saltado Pues sí. Realmente José es el único que trabaja. Como podéis comprobar, aquí estamos muy lejos y yo con las cervezas. ¡Jabrones! ¡Jabrones! Te falta el sol aquí en la esquina. Muy bien, José. Para hacer el logo metido, ¿no? Sí. Coñera, eso lo quería. ¡Ah! Vemos que tiene tres partes. Ayer fue su cumpleaños el coronavirus. ¿Ayer fue el cumpleaños el coronavirus? Sí, te lo habéis felicitado. Pues no. Porque a lo mejor la parte de arriba se pone por un lado y luego la parte de abajo se encaja. Ah, igual necesitaremos hacer como un molde de madera o algo. Quiero una que sea más pro. ¿Qué pasa, David? Pues mira, a ver el trabajito que estáis haciendo. A ver qué tal sale. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Y no pasa nada, no pasa nada. Veo. Y bueno, aquí podéis ver que ya está lo principal de óxidos lijado y cubierto con su spray antióxidos que hemos agotado, ¿vale? Así que igual, las pequeñas piscadas que tenía de óxido, pues las hemos ido cubriendo y ya está. Vale, ok, pues la verdad es que hemos estado rompiéndonos los cuernos con el tema de la claraboya y la ventana y todo eso, y hemos decidido que no lo vamos a hacer hoy, que lo pensaremos un poco mejor, ¿vale? Porque yo, francamente, no tengo claro ni el procedimiento todavía. Mejor cogemos y hacemos de mitad para arriba todo forrado de kefles, porque ya está todo cubierto lo que es óxido. Si el tema de óxido ya está todo cubierto, entonces será pues forrarlo todo ahora. Todo lo que se pueda forrar lo forraremos hoy para ir adelantando, claro. Bueno, vale. Entonces, ¿vamos a cambiar el objetivo o vamos a intentar cubrir techo y paredes? Bueno, paredes. Sí, no, techo y paredes. ¿Techo y paredes? ¿Con dos cojones? ¿Se nos va a hacer de noche? Pues se hace de noche. Vale, pues eso es lo que vamos a intentar. A la tienda en casa. Sí, sí, que si no luego viene la policía y todo eso. Sí, no queremos un vueltas. Vale, venga, seguimos. ¿Podemos enviar a furgo, no? Bueno, puede ser. Bueno, pues aquí tengo a mis dos super compis. Por fin, por fin trabaja. No, no, poca broma. Y estamos aquí ya cortando los pedazos de Kiflex para aislar el techo. Así que enseguida os vamos a dejar con un cojonudo timelapse de esos que tanto os gustan. ¿Verdad que sí? ¿Algo que añadir? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Esta vez me ha llamado un minibalista y no un básico. Sí. Un día. Si no quieres pasar frío, tienes que caperizarte bien. Tienes que aislar muy bien. Aquí tenemos Kiflex. Kiflex. ¿Qué dice María José que tiene frío? Que se va a aislar un poquillo con Kiflex. Pero con esta misérea no, mucho, mucho. Bueno, bueno, mira. Me lo puedo pegar. Mira, como una faja. Sí, de estas para sudar y adelgazar, ¿verdad? No, bueno. Sí, de esto irá. Música. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, básicamente la primera conclusión que podríamos sacar de todo esto, y entiendo que la habéis sacado ya vosotros solitos, es que aquí con nosotros quizá aprender a aprender no vais a aprender mucho, pero echaros una risa seguramente sí. De hecho aprovecho para comentar que bueno, quizá estos vídeos no son todo lo instructivos que podrían ser, de hecho si de verdad necesitáis cosas realmente instructivas os recomiendo que os paséis por el canal de The Walking Travel si no lo habéis hecho ya, ya que tienen una lista de reproducción de camperización de su furgón gran volumen que está de puta madre, y la verdad es que ahí sí que vais a aprender. Aprovecho para comentar también que hombre, el día de mañana cuando ya hayamos hecho nuestras 147 cagadas reglamentarias y tengamos básicamente toda la faena hecha, entonces ya intentaré haceros vídeos un poquito más instructivos, pero de momento lo que vais a ir viendo es eso, pues nuestro día a día y nuestras movidas y tal. Bueno, en esta sesión, que básicamente consistía en quitar los óxidos sobre todo del interior, porque el exterior bueno ya lo haremos un poco al final y tal, pues bueno ya te digo, consistía en eso, en quitar los óxidos del interior para poner el caiflex y todo este tipo de cosas. Sí que es verdad que teníamos la idea de preparar, bueno pues eso, dejar puestas las ventanas y las claraboyas, bueno la claraboya porque de momento solo tengo intención de poner una, a saber si cambiaré de opinión, pero ya te digo, al final cambiamos de planes y nos liamos con el caiflex, que en este aspecto aprovecho para comentar que nos dimos cuenta tarde, es decir, sí que es verdad que por ejemplo hubo una placa del techo que la dejamos sin aislar, con la idea, ¿eh? ¿sabes? Pensando con la idea de ahí va a ir la claraboya, pero sin embargo, ahí donde va a ir la ventana pusimos el caiflex igualmente y no lo pensamos, así que va a tocar cortar caiflex, pero bueno, en fin. Vale, aprovecho para comentar, tema claraboya, he acabado pillando la misma que The Walking Travel, te dejo por aquí el nombre del modelo o lo que sea, y me ha pasado lo mismo que a ellos y es que venía sin tornillos, ¿vale? Es curioso porque al ser una claraboya tan cara, pues joderte, podrían haber dejado los 20 tornillitos, pero no, tocará ir a los chinos o a la ferretería a comprarlos. Y bueno, aquí tuvimos un debate súper interesante porque sabíamos más o menos dónde quería ir, que era, bueno, dónde queríamos que fuera, ¿no? Que era un poco como la chapa central. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como hacía unas ondulaciones, se generó un debate súper interesante, que ahí entró David diciéndonos que, claro, que cuanto más lisa fuera la chapa, mejor sería el trabajo, más fino sería. De hecho, él nos recomendaba cortar toda la zona cuadrada que os marco aquí para sustituirlo por una chapa de 3 milímetros y hacer ahí la instalación, como quien dice, ¿no? Y si os soy sincero, yo creo que esa es, es decir, técnicamente creo que es la mejor opción porque al final, oye, mira, tienes ahí una buena superficie sobre la que trabajar, no tienes relieves que luego tengas que aislar con sica o con lo que coño sea, y bueno, parece pues una opción más interesante. Aprovecho para comentar que le pregunté a mi amigo, el señor X, que por cierto sigue teniendo pendiente lo de responder las preguntas del grupo Camperizando Ando sobre ITV y homologación. Pues eso, aproveché para preguntarle al amigo, ¿qué nos recomendaba? Si nos recomendaba, pues eso, hacer un corte grande o cortar lo mínimo posible. Y él nos recomendó que, bueno, teniendo en cuenta nuestra nula experiencia, que cortáramos lo mínimo posible, que nos ciñéramos a 40x40, que es lo que medía la claraboya, y ya está. ¡Hola! ¡Bonas! También cabe comentar en cuanto al tema claraboyas, que, claro, están preparadas para techos que ya vienen, entre comillas, aislados de las autocaravanas y tal, por lo tanto, nos va a tocar hacer un marquito de madera. Pero bueno, sea como sea, ventanas y claraboya va a venir probablemente en el siguiente capítulo, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos, básicamente, en lo que hemos hecho hoy, que ha sido el tema de cubrir los óxidos y poner Kiflex. Bueno, no todo, pero en su mayoría. En cuanto al tema de los óxidos, como habéis podido ver, hemos estado quitando lo más gordo con radial. Sí que hubiera sido recomendable usar, pues, un disco que es tipo nanas, pero no disponíamos de él y entonces, bueno, hemos usado un disco de corte, así, pues, transversalmente, con mucho cuidado y hasta ojose ahí quitando lo más gordo de ruina. Y lo otro, pues, con lija hemos estado sacando un pelín. Y después lo hemos cubierto con un spray antióxido. Aprovecho para comentar que no nos dio para mucho, así que casi que os recomendaría que, más que nada, pilléis, pues, un bote, ¿sabes? Porque lo vais a gastar. Por lo demás, tema Kiflex, cuando todo el mundo dice que vayas pegando un poquito y vayas quitando, es por algo. Porque nosotros hubo un punto en que María José y yo dijimos, ah, lo quitamos todo y lo ponemos aquí. Y, madre mía, la liamos que te cagas. Así que ya te digo, vais poniendo y a medida que vais colocando, vais quitando, ¿vale? Es decir, es una operación para dos personas e incluso te diré más. Si sois tres, pues, genial, porque mientras uno acaba de, mientras dos van empezando a poner el siguiente tramo, el tercero va acabando de apretar el anterior. Pero, bueno, en fin, que cuantos más mejor, ¿no? Cuantos más seremos, más reiremos. Vale, en cuanto al tema Kiflex, también comento que no acabamos el aislamiento como tal, pero como habéis visto, hemos puesto Kiflex de dos centímetros en los sitios más gordos, ¿vale? Para los nervios y todo eso, vamos a usar Kiflex de tres milímetros. ¿Cuál es la idea a nivel de aislamiento? Vamos, después de consultar con el grupo de Camperizando Ando de Facebook, acabamos llegando a la conclusión de que lo ideal, lo realmente importante, es que la chapa esté bien tapada, que esté bien aislada. Entonces, todo lo que son nervios y juntas, lo vamos a cubrir con este Kiflex de tres milímetros, de tal manera que dentro se va a generar una cámara de aire, que es el mejor aislante que hay, que es lo que se usa en construcción realmente. Y ya te digo, la idea no va a ser rellenar los huecos con espuma de poliuretano ni otras historias, sino hacerlo básicamente así. Bueno, en cuanto a tema continuidad, llevo la sudadera aquí en la mochila, pero estamos a finales de noviembre y hace calda, así que bueno, aquí me veis con la camiseta de la Esparta, a lo que iba. En cuanto a tema periodicidad, voy a intentar no haceros esperar mucho por el tema de los contenidos y tal, pero también tenéis que entender que, bueno, tengo varias cosas entre manos y que esta camperización no va a ser una camperización express de 30 días, ¿sabes? Es de bo, 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 y ya está, y lo tenemos listo. Vamos a ir haciendo sesiones a medida que se pueda. Igual será, pues, una a la semana, dos a la semana o según, ¿sabes? Y también os digo que habrá sesiones que serán tan tontas porque realmente nos dará tan poco tiempo hacer cosas que, bueno, pues que igual junto varias. Pero bueno, ya os digo, yo creo que lo interesante de este contenido ya no es lo que podáis aprender, porque realmente ya os digo que con nosotros igual no vais a aprender mucho, sino que, bueno, se junta lo mejor de cada casa en el episodio de hoy. Hoy nos hemos juntado, María José, José y yo, así que eso es fiesta asegurada. Pero ya os digo, si queréis estar más o menos al tanto, lo que sí que os recomiendo es, si no lo hacéis todavía, que me sigáis en Instagram, arroba bx0, porque ahí sí que, bueno, pues vamos subiendo historias y tal. Tampoco soy muy pesado con el tema, pero sí que, hombre, pues voy subiendo historias del tema de la camperización, así como del resto de mierdas que voy haciendo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Pues nada, si no quieres perderte todas nuestras aventurillas y locuras, si no las has hecho todavía, te sugiero que te suscribas aquí en este canal de YouTube. Y bueno, si quieres ver contenidos extra e incluso ver los episodios un poco antes que los demás, te recuerdo que disponemos de un Patreon que está en patreon.com barra beckigo, donde ahí, entre otras cosas, subo contenidos de la camperización. Ya te digo, contenidos con más making of, con más, como decirte, tomas falsas, un pelín de información extra, lo tienes ahí en Patreon y antes que en YouTube. Por lo demás, ya está. Sabes que me puedes ayudar simplemente también dando like, compartiendo, comentando en este vídeo, lo que sea que tú pienses y solo me queda desearte un buen día y hasta pronto.